En Polo Vivo, en Polo Vivo, en Polo Vivo, en Polo Vivo, Polo Democrático Alternativo. Soy Albaluz Pinilla, representante a la Cámara del Polo Democrático Alternativo por la ciudad de Bogotá. Hoy aspiro al Senado de la República. Una vida sencilla y nada que pueda detener. Sí, les vamos a cobrar el 5%. No pagan IVA los camarones y los langostinos. Bueno, yo me pregunto, ¿quiénes del Estrato 1 reemplazan en su dieta diaria la mortadela por un camarón o por un langostino? Porque están grabando en el 49 el 5%, doctor Ángel Custodio, de la canasta familiar, de la lonchera de los niños. Si usted mira una lonchera y un niño es un pancito con una mortadela y usted ahora le cobra el 5%, pero a los langostinos, a las carnes de animales de la especie porcina, a la especie bovina congelada. En Colombia no mucha gente come carne, doctor Ángel Custodio, pero aquí está grabando usted con el 5% a los pobres de Colombia, gracias. Es una vida sencilla y nada que pueda detenerme. El camino es un cielo nublado. Nos opusimos a la creación del impuesto al consumo, porque graba la seguridad alimentaria en su conjunto. Es un impuesto nocivo para los estratos medios y bajos, ya que todos sus ingresos se van al consumo. El gran debate de grabar los alimentos en los restaurantes lo dio el país. Pero entonces se le dijo a Colombia, no, tranquila, no nos metemos con el corrientazo. Pero lo que usted nos está diciendo en este artículo es que va a pasar a un impuesto de consumo. Y todo impuesto de consumo pues tiene incremento a un costo. Es decir, nos metemos con el corrientazo afectando la canasta familiar y la de los más pobres, señor ponente. Porque sí creo, doctor Ángel Custodio, que usted ha engañado al país. Y que el presidente también cuando dice que no se mete con el corrientazo, estos tres artículos, corríjanlo como los corrijan, no se va a cumplir. Y dejar una constancia, el polo democrático alternativo se opone a que graben a el corrientazo. El camino es un cielo nublado que tiende a oscurecer. El polo democrático no dio, no votó el imán. Votamos porque la Contraloría dijo que el imán incrementaría aún más la carga tributaria para las rentas laborales. Mientras las demás rentas podrían mantener la carga actual. Y que eso profundizaba la desigualdad de este país. No entiendo por qué, violando la ley quinta, se aplaude aquí a un ministro. Y fuimos claros en contra de la tarifa del impuesto de la renta, de 33 al 25%. Y en contra de la eliminación de los parafiscales y la creación del CRE. Y compartimos con la Contralora que esta reforma reduciría a 6.3 billones de pesos los impuestos a las empresas, especialmente a las grandes, donde se concentra el 82% de las utilidades. Y que la pérdida de la Nación sería de 6.3 billones de pesos. Advertimos qué pasaría con las cesantías cuando fueron retiradas para la vivienda. Y trajimos los ejemplos que había dado la Academia. Si alguien que gana 5 millones de pesos y ahorra durante 15 años y tiene 60 millones para retirarlo para vivienda, le quitan 12.5 millones de pesos. Y aquí se habla de equidad. El pueblo denunció que rentistas de capital pagarán menos impuestos de asalariado. A los congresistas les advertimos sobre que el sistema general de participaciones se veía afectado. A este recinto de la democracia le decía, no vuelvan a perjudicar a sus regiones, porque ese impuesto, en últimas, sí alerta al sistema general de participaciones. Jura usted, ministro de Hacienda ante el pueblo de Colombia, que 192 artículos, más de 60 artículos nuevos y 300 proposiciones fueron discutidas en esta plenaria, que muchos no se votaron en bloque, no lo escriba como lo escribió el presidente de la República sobre una piedra. Porque como me han llegado Twitter, si esta cuenta fuera verdad, y en las horas que trabajó este Congreso, solamente hubieran quedado 3.5 segundos para la discusión de cada artículo. Señor Presidente, voy a hablar con la pasión que garantiza a las mujeres y a los hombres que hemos estado dispuestos a dar la vida por lo que creemos. Cuando me desmovilicé hace 20 años, usted no tiene ni idea cuánto trato de convencerme de que la democracia es el camino. Que la decisión que tomé en aquel entonces, por encima de todos los pronósticos, me confirmaba y me ratificaba que la democracia era en el camino. Usted cree, presidente, de verdad cree que me siento grata aquí, pero aquí me he sostenido, así usted me haya aporreado y haya de verdad golpeado mi dignidad. Hoy, no vuelvo a hablar, pero no me voy a abandonar este recinto, porque creo y quiero convencerme día a día de que la democracia es posible. Pero estuvimos aquí, señor Presidente, para dar el debate, no para que nos humillara, para que no se votaran proposiciones. Aquí no hicimos, doctor Gaviria, proposiciones para eliminar artículos, ¿por qué? No, aquí tenemos el convencimiento. Que nos expliquen y que se debatieran. Usted no lo ha permitido en el día de hoy. Ha tentado contra la dignidad del partido. Vamos a callarnos. Nos vamos a callar y se calla la oposición en el recinto de la democracia haciendo presencia. Porque aquí no somos como muchos, que le oyen y se le corren al debate. No, señor Presidente, queríamos dar el debate. Que él le haya permitido al Gobierno Nacional, en su afán, de dar un debate tan pobre y tan mediocre con temas tan álgidos que están aquí. ¡Muchos temas álgidos! Vótelo como quiera, porque aquí no se da un debate. Aquí sólo habla y puede hablar la Unidad Nacional. Sí, doctor Romero, es difícil perder. Y quizá hoy he llorado más de una vez, no lo niego. Pero porque no perdí yo. Yo, que gano tantos recursos, no perdí. Y porque juro, y lo puedo jurar, que me conozco esta reforma tributaria, porque la he estudiado. Y que estas, todas estas, fueron las proposiciones del Polo Democrático Alternativo, dos, sí, Presidente, encabezadas por mí. Todas estas. Y el Polo Democrático Alternativo, hizo presencia en todos los debates de la reforma tributaria, así fuera una piedra en el zapato, para los ministros, para los compañeros, y para usted, señor Presidente. Nunca, señor Presidente, el Polo Democrático Alternativo, ha tenido precio. Y esa, es la esperanza, de este país. Soy Alvaluz Pinilla, representante a la Cámara, del Polo Democrático Alternativo, por la ciudad de Bogotá. Hoy, aspiro, al Senado de la República. que tiende a oscurecer, y yo soy un sol amarillo dispuesto a vencer. Y por la izquierda camino mejor, llevo la fuerza de la razón, llevo a mi polo en el corazón, por eso vivo. Y por la izquierda camino mejor, llevo la fuerza de la razón, llevo a mi gente en el corazón, por eso vivo, por eso lucho. Y por la izquierda camino mejor, llevo la fuerza de la razón, llevo a mi polo en el corazón, por eso vivo.